Pero para conocer más detalles, vamos a pasar con la autoridad en el tiempo, Tahirino, con todos los detalles, compañera, buenas tardes. Buenas tardes, Rosarina, qué placer tenerte aquí con nosotros en 11.47 del mediodía. Por supuesto, estaré ampliando sobre la información de las condiciones del tiempo. ¿Qué tenemos? Un día gris, tenemos esas nubes bajas, ¿qué sentimos que la podemos tocar? Y hemos contado con rondas de precipitación, precipitación más fuerte, especialmente al norte y al oeste de la ciudad. Actualmente tenemos 74 grados en Corona, 72 en Morris Heights, en Brentwood, 73. Queremos ya que salga el sol. Podríamos contar con algunos intervalos de sol en buenas tardes, pero mayormente esperamos un día nublado. Tenemos ese riesgo de algunas tormentas aisladas, mayormente al oeste de Nueva Jersey. Sin embargo, tenemos un frente cálido que sigue ya ascendiendo y es por eso que tenemos esa inestabilidad que va a continuar. Se siente en el aire ya que tenemos esa humedad bastante elevada. Tenemos precipitación ligera. Actualmente en la I-80, aquí en la zona de Wackaway, de Bunsen, tenemos esa precipitación consistente. Al igual una tormenta que estuvo afectando en la zona de Waterbury en Connecticut. Inestabilidad que por el momento va a continuar. Tenemos un breve descanso de esa precipitación. Esperamos algunas tormentas aisladas para esta noche. Para mañana, algunas posibles tormentas severas. Y por supuesto, más adelante, mi segmento del tiempo estaré ampliando de la tormenta tropical Nana, que se podría convertir en huracán antes de tocar tierra, comenzando por Belize. Esto y mucho más en mi segmento del tiempo. Compañeros, paso con ustedes. Muchísimas gracias, Tairi. Ahora, el momento de hablar de las condiciones del tiempo, nublado, lluvioso en el día de hoy, Tairi. Tenemos de todo un poco, Rosarina. Pero eso es lo que vamos a tener hoy para mañana. Y después de ahí, les cuento que se van a estar muy contentos en cuanto a las condiciones del tiempo. Hablemos de lo que tenemos en estos precisos momentos. Seguimos ya la trayectoria en el trópico de la tormenta tropical Nana, con vientos sostenidos de 60 millas por hora. Seguimos viendo que sigue organizándose mucho mejor. Y se sigue moviendo a lo oeste a razón de 17 millas por hora. Se espera el impacto ya mañana, en horas de la mañana, para Belize. Pero estaremos ya sintiendo esos impactos ahí, las personas que viven en esos países, ya desde esta noche. Así que lo que debes saber en el último boletín que salió del Centro Nacional de Huracanes es que se van a sentir condiciones de tormenta tropical y huracanes, especialmente para Belize. Condiciones de tormenta tropical desde Honduras, que se extiende hacia Belize y se mueve hacia Belize, Guatemala y la península de Yucatán. Se esperan fuertes aguaceros, acumulaciones entre 8 hasta 12 pulgadas, peligrosas manejadas ciclónicas. Así que se espera un mayor impacto. Y seguimos la otra tormenta tropical que al igual se formó ayer. Afortunadamente no se espera impacto a tierra, con vientos sostenidos de 40 millas por hora. Se seguirá debilitando en las próximas horas. Y eso es la buena noticia. Para nosotros, esto es lo que tenemos, cobertura nubosa. Hemos tenido esa precipitación, especialmente si comenzó el noticiero con nosotros en primera edición, precipitación que ha ido cesando. Pero ya para esta tarde, para esta noche, no se descarta la posibilidad de alguna lluvia, alguna tormenta aislada. Así que tenerse paraguas en manos sería bastante beneficioso porque en cualquier momento podríamos contar con esa lluvia que comience a caer. Al igual que esa visibilidad ha sido impactada por ese mal tiempo que nos ha estado impactando, y es que tenemos un frente cálido que sigue subiendo hacia nuestra área. Y es por eso que hemos tenido esa precipitación que se sigue viendo mayormente dispersa en Nueva Jersey, en partes de la parte baja de Valle Hudson, en partes de Long Island. Irá mejorando por un momento, pueda que salga el sol brevemente, pero esperamos condiciones ya inestables para esta noche. Para mañana, comenzamos con tranquilidad. Parece ser que vamos a tener un día soleado, alguna noelina para comenzar la mañana. Así que se espera algún impacto en horas también de la madrugada. Pero tenemos un frente frío que va a ayudar a que se desarrollen algunas tormentas que posiblemente pueden tornarse severas en horas de la noche. Y después de ahí estaremos contando con buen tiempo para el fin de semana. Así que ese riesgo de tormentas severas más elevado se espera para partes del centro y sur de Nueva Jersey. Ya para toda nuestra región esperamos algunas tormentas aisladas. Y después le vamos a dar las gracias a un sistema de alta presión que va a traer ese aire más fresco, más estable, para disfrutar de un fin de semana excelente. A planificar los próximos días. Así luce mi pronóstico extendido. Hoy se espera una máxima de 81 grados, 86 para mañana, algunas tormentas fuertes en horas de la noche. Y miren el fin de semana, chicos. Excelentes condiciones para celebrar ese fin de semana largo. Compañeros, paso con ustedes. Y vamos a estar esperando por eso. Vamos a estar esperando por eso.